Gracias por ver el video. Es la fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que desfortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba. Al servicio del sistema eléctrico nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a superservicios. ¿Qué tal? Respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tomsanjr.com. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis de opinión e interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, todo, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuyan esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros, sí, sí existen. En este preciso instante, a las 6 y 33 minutos de la mañana, deben de estar aconteciendo muchos, pero muchos de esos milagros. Por eso que todos esos milagros, bendiciones, regalos divinos celestiales para usted sean en gozo, en salud, en alegría, en tranquilidad, en paz, en belleza, en armonía. Mire, en misericordia, en compasión, en solidaridad. En abundancia de todo tipo para su vida, en prosperidad de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y en sueños, 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 sueños en grande. Usted no le complica la vida a nada ni a nadie, ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera respetuosa, pero aún más afectuosa, los invito a que controlen esos pensamientos. Y sí se puede, de verdad que sí se puede. Mire, es solo enfocarlos, redireccionarlos, única y exclusivamente en pro de esos deseos, de esos sueños que usted persigue. Está en su corazón y en su cabeza que usted vino a ser una grandiosa persona y tiene las herramientas para hacerlo. Permítame recordarle algunas de ellas y que usted tiene el control. Mire, su valentía, su coraje, su fuerza de voluntad. Mire, su perseverancia, su disciplina, su autodisciplina, su entrega, su constancia. Esa fuerza que está dentro de su corazón, que le permite seguir dando pasos cuando usted ya no quiere dar más. Que le permite correr esa media extra cuando ya usted cree que todo lo ha dado. Eso es lo que va a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Por eso, oídos sordos a toda esa gente. Corra su carrera. Disfrute donde está. Enfóquese únicamente a perseguir sus sueños. Construya ese hilo conductor. Ojalá pueda ser irrompible. Entre lo que desea, piensa, dice y hace en pro de ellos. Olvídese de estar viviendo una vida y de estar complaciendo a los demás para que lo acepten. No es una vida miserable. Literalmente miserable. Complázcase usted mismo. Acéptese usted mismo tal y como es. Perdónese usted mismo. Búsquese usted mismo. Dígase cosas hermosas a usted mismo. No se vaya hoy para la calle sin mirarse al espejo y decir algo bien grandioso de usted. Y solo usted sabe qué es y qué son. Porque son muchas cosas grandiosas que usted tiene. Olvídese de estar siempre calificándose por debajo, por los defectos, por los errores. Todos los tenemos. Califíquese por lo que hace bien. Y trate de construir ese círculo virtuoso de lo bueno. Que eso no va a implicar que no se va a resbalar, que no se va a caber, que no se va a equivocar. No importa. Por eso es determinante ver siempre el vaso medio lleno, no medio vacío. Y dejar de entonar esa canción de pobrecito, de lástima, de que, ay, de que me tengan consideración. No, no, no. Nada de eso. Es una grandiosa persona. Yo no vivo a vivir una vida de esa. De víctima, de pobrecito, de autocompasión. No, no, no. Y olvídese. Y suelte y deje su pasado. Ya pasó. Hoy es un nuevo día para construir todo lo que usted quiera para ser mejor que ayer. Entonces, manos a la obra. Y llénese de excesivo amor para con usted mismo. Llénese de excesiva autoestima. Llénese de excesiva gratitud por todo. Llénese de excesiva gratitud por todo lo que va a fluir para usted, para esas personas que usted verdaderamente quiere, aprecia y también lo quiere y lo aprecian a usted. Y aléjese. Y aleje su corazón del odio, del rencor, del resentimiento y de la envidia. Bueno, les recuerdo que hoy es miércoles 2 de noviembre del año 2022. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente nublado. Temperatura máxima de 33 grados centígrados y temperatura mínima de 24. Dice el IDEAM que hay un 50% de probabilidad de lluvia a partir de las 14 horas. Quiero iniciar con una noticia que es hoy el editorial del diario El País de España. Y tiene que ver con el rompimiento unilateral de Rusia al acuerdo que habían hecho con los cereales, con los granos en julio. Esto que quiere decir que se viene una hambruna y en los primeros países más que van a sufrirlo ya al instante va a ser África. Entonces miren ustedes cómo golpeaba esto cuando no se había hecho el acuerdo. Estaba golpeando a todo el mundo entero. Hoy cómo va a ser. Primero el chantaje se intentó hacer con el gas. Ahora que se acerca el invierno a Europa. Ahora lo van a hacer con dos frentes. Y es el hambre. Y siempre vuelve a ser el hambre una herramienta de guerra. Terrible. Pero siempre ha sido así. Miren lo que está pasando en Yemen. En Sudán. Miren lo que está pasando. La gente muriendo de hambre. Y tomado todo por el fundamentalismo islámico. Uno... Uno es optimista y todo. Pero los vientos que se ven son terribles. Y de pronto no lo dimensionamos. Porque aún acá no estamos. Cómo vive esa gente. Pero sería bueno que diariamente hiciéramos un paneo por todas estas redes sociales. No para ver cómo los ricos tienen más y cómo el regatonero tal construyó la piscina de dos pisos. No. También veamos cómo está el otro mundo. ¿Para qué? Para que nos conmueva. Para que nos lleve nuevamente al mundo de la civilidad. Al mundo del humanismo. Al mundo de que te importe el otro. No necesariamente porque sea de tu mismo hemisferio. De tu mismo continente. De tu misma raza. De tu mismo idioma. Y para esto. Ojo. No se necesita ser ni progresista. Ni de izquierda. Ni de derecha. Ni pendejada de esa. Se necesita simplemente. Tener una conciencia. Y un corazón. Inundado de humanismo. Por el otro. La otra. Como lo quieras decir. Por el prójimo. Así. Esté a cientos de miles de kilómetros de nuestras fronteras. Bueno, ayer se dio el gran recorrido del presidente de Colombia con el sátrapa de Venezuela. Acuérdense. Que las dictaduras manejan mucho los símbolos. Aquí sería importante. Lástima que ya se. Que ya se murió Humberto Eco. Uno de los más grandes semiólogos. También. También hubo otros grandes semiólogos. Bueno. Para explicar eso. Para explicarlo. Ayer yo les había dicho. Que todos habían ido a visitar a Maduro. Y cometí una imprecisión. Y quiero corregirla. El único que no ha ido a visitar a Maduro es Boric. El presidente de Chile. De resto. Todos. Todos. Empezando por el sátrapa mayor. De Daniel Ortega. Han ido. A rendirle pleitesía. Al dictador suelo. De esa república banana. En que se ha convertido Venezuela. Mientras. Otros presidentes. Van y visitan. A España. A Italia. Alemania. Al Reino Unido. Finlandia. Y todas. Estados Unidos. Y todas estas grandes democracias. Las que están. En el top. Diez. Acá. La reunión. Es. Entre. Dictador suelos. Y sátrapas. Que buscan. Perpetuarse. Aquí. Quiero. Seguir tocando. El tema. Del discurso. Del presidente. Gustavo Petro. O no. Si no lo quieren llamar discurso. De la intervención. Que hizo. En la hacienda. Támesis. Margen izquierda. Del río. Sinú. En la vía. Planeta Rica. Más o menos. Como unos 6. 7. 8 kilómetros. En donde. Dijo. Ahí tengo. Ahí tengo el video. Yo lo había borrado. Pero lo rescaté. Por si de pronto. Como muchos discursos. Que desaparecen de la noche a la mañana. De las redes sociales. Y de internet. O de la internet. Ahí lo tengo. Descargado. Que los Lacharmes eran asesinos. Vi arboletes. Mil, muy, muy, mil gracias. Mil gracias. Vi arboletes. A mano derecha. Creo. Está desafío. Y me causa. Curiosidad. Lo siguiente. El embajador de Colombia. En Panamá. Su padre. Es Prisciliano. Cabrales Lacharme. Y si usted empieza a buscar. El apellido Lacharme. Está unido. A los. A las grandes familias. De la ciudad de Montería. A los Vega. A los Epad. Y. Uno se pone a pensar. Estas familias son asesinas. Por supuesto que no. Que fueron empresarios. Y. Amasaron una gran fortuna. ¿Cuál es el problema? Con oportunidades. Claro que sí. Ah que en ese tiempo. La mano de obra. Eran indígenas. Y se aprovechaban. Pero eran indígenas. Era la mano de obra que había. Es que hay gente que quiere hacer análisis. Con el tiempo de hoy. O sea. A 2 de noviembre del año 2022. No vamos a echarnos. A hace 60 años atrás. ¿Qué fue lo que más se vendió? A inicio del siglo XX en Colombia. ¿Cuál fue el producto que más se vendía? El pan. No. La leche. No. El agua. Todavía no se vendía el agua. Entonces no podemos meterla ahí. ¿Qué más podríamos decir? ¿Las telas? ¿Para vestir? No. ¿Saben qué? El alambre de púas. El alambre de púas. Está documentado en nuestra historia. Que a mediados del siglo XX. Hubo una escasez de alambre de púas. ¿Por qué? Porque había muchas tierras baldías. Y hasta donde te alcanzara el alambre de púas. Tú venías y cercabas. Y decías. Esto es mío. Los colonos. Que se pasaron. Meses. Meses. Dándole. 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 Por todas estas tierras. ¿Cuál era su premio? Como el buscador de oro. Encontrar una tierra baldía. Y empezar a ponerla a producir. Yo me pregunto. Antonio. Bien o mal. Hombre. Vamos a ubicarnos hace 60 años. Y vemos si es bien o mal. Y yo no soy nadie para expedir. Diplomas de bien o de mal. Solo estoy contando hechos. Historia. Sí. Entonces hubo grandes. Hacendados. Ah. Que preferían que la tierra fuera más grande en extensión para ganado que para sembrar. Hombre. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el estado los arruinaba con la caja agraria y con los créditos o la banca privada. O si no los arruinaba el río Sinú y el río San Jorge cuando se desbordaba y nadie quería controlarlo. Entonces yo te pregunto. Hace 60 años que hubieses hecho. Dejas de cultivar y ganadería extensiva y tienes menos daños colaterales si hay una inundación. O vuelves a cultivar para quedarte arruinado por la inundación. O sea es que por eso es que es el problema. Tratar de solucionar los temas con el último eslabón. O sea con lo que está pasando en el año 2022. Vamos a solucionarlo desde el origen. Pero ¿qué cosa tan extraña? Los opinan todos estos que fueron de la dinastía de estos expresidentes conservadores y también presidentes liberales que se quedaron con grandes baldíos de tierra en Córdoba. Estoy hablando de Córdoba. Imagino que tuvo que haber sido lo mismo en los llanos por allá y en otras partes del país. No ellos no. Ellos son prósperos. Hacendados. Que pagan buen sueldo en las fincas. Y ellos no. Los terratenientes son otros. Entonces vamos a señalar a esa gente de Córdoba. Y hoy la tierra. Yo me atrevo a asegurar que no alcanzan los cinco dedos de una mano. Para decir que cordobés tiene cinco mil hectáreas. O llega a cinco mil hectáreas. Ya la tierra de Córdoba no es de cordobeses. Pero todo este introito, todo este recorrido, paneo rapidito que les hago. Para venir un presidente de la república a satanizar un apellido que envuelve casi toda la historia de las grandes familias de Córdoba y de Montería. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo... Vea, mire, ¿cómo es que se dice? Un cuarterón de tierra. A mí nunca las manos se me han ensuciado de tierra porque no tengo tierra. Es más, le he dicho muchas veces, no diferencio entre una novilla y un novillo. Tendría que estar cerquitica y me da miedo acercarme tanto. Mejor le pregunto a la persona, ¿es una novilla o un novillo? No me da pena decirlo. Pero a lo que voy... A que el embajador... Daniel Cabrales no se haya pronunciado, ni haya renunciado, cuando su jefe... O me va a decir que no es el jefe. Gustavo Petro dijo... Que los Lacharme son unos asesinos. Eso sí es ser indigno. Y eso me lleva... A mostrarles... La clase... De personas en que nos hemos convertido... Los monterianos y los cordobeses... En tal de tener un puesto... Y mostrar... Que soy más que los demás... No importa... Que me pate... Que me pisoteen... Que digan lo que quieran... Como dicen los corruptos... No importa que digan lo que quieran... Pero la tengo... Tengo la tula... Y compro al que sea... Y me compro lo que sea... Por eso hoy se puede entender... ¿Por qué Córdoba? No estoy diciendo todos los cordobeses... O sea... Vean, miren... No se calcen el guante... Que no es para ustedes... No se lo calcen... Usted no está con narcotraficantes... Ni tuvo pactos con narcotráfico... Ni se apuntó en alijo de droga... Ni nada de eso... Entonces no se calce el guante... No se lo calcen... Como el chiste de los perros y que estaba el gato... Y ya viene la perrera... Viene la perrera... Y salió esa estampida de perro... Y como así... Diez cuadras el gato... Ah, sudando, sudando... Y dice... ¿Por qué estoy corriendo si yo no soy perro? Y lo que viene es la perrera... Entonces, igual... Entonces... Ahora sí se puede entender... ¿Por qué... Ese entronque... Tan fácil... De los narcotráficos... Del narcotráfico con la sociedad monteriana... En una época... Del siglo XX... Los 70 y los 80... Tal vez hasta los 90... De apuntarse... En alijos... Y sin importarle... Lo que se fuera a decir... Lo importante era... Tener el dinero... Y supuestamente eso... Te mantenía la dignidad... Hoy... Cambiando... La materia prima... Ya no estoy hablando de la droga... Sino... El Estado... El cargo... Entonces... Cuando uno mira esto... Cada quien es libre... Renunciar o no renunciar... Cada decisión... Lo que yo... A lo que yo quiero llegar... Es... Al ejemplo... Si un embajador... A la cual su familia le dicen... Uno del apellido de su familia es... Son unos asesinos... Y que ponen por encima de su familia... A un sí verdadero asesino... Que fue el Boche... De él vamos a hablar... Les voy a... A documentar más... Solo que no me ha dado tiempo... De leer... Todo el material que tengo... Y lo busqué... Porque de pronto me podía servir... Para mis libros... Pero cuando vi todo eso... Dije... Esto no va... Pero... Viendo que están desempolvándolo... La izquierda... Para acomodarlo... Ahora sí le estoy dando... Otra connotación... Y que sí... Y que ponen... Al Boche... Victimario... Como víctima... Y a punto... De erigir un monumento... Por el apellido de la Charme... Uno viene y dice... Si ese... Que es embajador... Que tiene el poder de hablar... Que tiene el poder de reclamar... Se guarda la lengua... No sabemos dónde... Que se deja... Para el resto de cordobeses... Cuando un presidente... Venga y los pisotea... Todavía Córdoba... Sigue siendo... Sigue siendo... Ese departamento... Donde todo mundo... Se va a lavar las manos... Y donde tira... Toda el agua sucia... Cáigale a quien le caiga... Con esto no estoy diciendo... Que en Córdoba... No haya problemas de corrupción... No haya problemas de narcotráfico... No... Usted me ha escuchado todo eso... Pero es como si no quisiéramos salir de eso... Es como si no quisiéramos romper ese círculo... Entonces... Esta falta de dignidad... Es la que no nos permite salir adelante... Es la que no nos permite... Construir una nueva Córdoba... Sí... Con todos los que hemos estado antes... Y hemos cometido errores... Sí... Pero... Mea culpa... Como... Como sucede en todos los procesos de justicia restaurativa... La verdad... Si hay que reparar... Si hay que reparar... Se repara... Y como se puede reparar en este caso... Ofreciendo disculpas... Lo que sea... Como quiera reparar... Y no repetición... Y... Compromiso... De ayudar... A construir... Una nueva Córdoba... Una nueva montería... Teniendo... Como... Como... Una... Un espejo retrovisor... De los errores cometidos anteriormente... Y mirarlos de vez en cuando... Para decir... No lo podemos repetir... Así de sencillo es... Pero... Por mantener la corrupción... Por mantener... Esa relación... De cargos públicos... Y que me digan lo que les dé la gana... Con tal de no decir nada... Con tal de que me dejen el puesto... Para seguir avasallando a los demás... Es terrible... No se puede... Y no se va a poder... Mire... Yo con Petro veo... Una persona... Como cuando... Odia... Cuando una persona... Que nace en un barrio... Donde... Las oportunidades... Para esa persona... Podrían ser... Hasta un determinismo... Que no podía salir nadie adelante... Ahí la persona sale adelante... Y cuando la persona sale adelante... Toda su vida... Desprecia... Ese barrio... A esas personas... Y... Más adelante se encuentra... Con alguna de esas personas... Tal... No voy a decir nombres... Para no... Pero... ¿Te acuerdas? Cuando jugábamos en el barrio tal... Disculpe señor... Yo a usted no lo recuerdo... Yo no lo conozco... Escúseme... Estoy con mi familia... Perdón... Y se va... ¡Claro que lo recuerda! Pero en vez... De sentirse... Mejor persona... En vez de sentirse... Dichoso... De que la vida... El universo... Dios... Si existe... O como lo quieran llamar... Le dio ese regalo... No... Y para ser feliz... Y para mostrar su ejemplo... A los demás... Y decir... Mira... Así como yo salí adelante... Tú puedes hacerlo... No... Es un menosprecio... Y cada vez que pueda hablar mal... O hacer algo... En contra... Lo hace... Lo hace... Y esto está empezando apenas... Que es lo más... Triste... Y si quieren agregarle... Terrible... Hay alguien me dice... Que se robaron 36 mil millones de pesos... En la vía Puerto Escondido... No lo dudo... Porque todos los contratistas... Antes de... Colocar... Es más... No es solo... Sino que vean la... La cuadrilla de... De cómo es... De topógrafos... Y enseguida llega alguien de una banda... Díganle que no puede... Hacer ninguna medida... Porque esto es de nosotros... Para que ustedes se den cuenta... Supuestamente las vías nacionales... O las vías son de la unión... Del Estado... Dice el Código Civil... Pero en la realidad... En la práctica... Son del que tenga el fusil... Si son disidencias de la FARC... De ellos... Si es el ELN... De ellos... No... De ese contrato me tiene que dar tanto... Y ustedes creen que el contratista... No estoy... No digo nada contra el contratista... Porque tiene que salvar su vida... Va a sacar la plata de él... Entonces tienen que inflar el contrato... Y si no lo pueden inflar... Entonces... El concreto... Todo lo que van a usar ahí... Se va a acabar en menos... Mejor dicho... Están inaugurando la obra... Y ya en donde iniciaron... Ya está... Ya está para arreglarlo... Todo esto lo sabe el Estado... Todo esto lo sabe Petro... Pero no... Aquí vino... Fue a elogiar... A un asesino... A un asesino... Un verdadero asesino como el Boche... Y a satanizar... A un apellido... En el cual todas esas familias... Están en silencio... Están en silencio... Hasta aquí el programa... El día de hoy... Mañana les voy a contar... Al estilo Edgar Pérez... Que en paz descanse ese gran negro... Ahora no me vayan a... A denunciar porque dije negro... Y me encanta esa palabra... Más que ese poco ya han inventado... Como decía... Voy a narrarles... Toque por toque... Jugada por jugada... Con el balón al pie del guayo... Todo lo nuevo... Que está haciendo... El dúo maquiavélico... Que puso Iván Duque... En la cámara de comercio... Adriana Cote... Jairo Díaz... Y que hoy han usurpado todo... Y se han quedado al hombre... De Gustavo Petro... Porque son como los micos... Hasta cuando no tienen agarrado el otro palo... No sueltan el otro... Y... Vean... Todo... Vean... Mire... Si eso no es maldad... En gel... Ni siquiera en crema... En gel... Que lo es... Esa gente es así... Con su familia... Esa gente es así... Con sus subalternos... No... Que se salgan con la suya... Pero que se sepa... Como lo hicieron... Toño no va a pasar nada... Es que... Yo nunca digo... Y escribo... Para que pase algo... Simplemente... Simplemente para que se sepa... La historia... ¿Cuántos libros no he escrito? Yo... Me he molestado... Porque no han investigado... Porque no han metido a nadie preso... No, no, no... Es que esa no es... Ese no es mi trabajo... Ni eso fue a mí lo que me enseñaron en la universidad... A mí me enseñaron a narrar unos hechos... Tratar de llegar... A lo máximo que se pueda de la verdad... Porque la verdad revelada no la tiene nadie... Lo máximo que pueda llegar... Verificable... Ya... Si no pasó nada... No me importa... Ni me interesa... Ya uno está pensando en el otro proyecto... Entonces... Para que se sepa... Lo que están haciendo... Este par... De maquiavélicas personas... Yo nunca había visto... Tanta maldad... En dos personas... Mire... Al menos... El mono hoy... Tenía la convicción equivocada... De que él se iba a tomar el poder... De que ellos se iban a tomar el poder... Por las armas... Porque... Porque... Como es... Estaban alienados... Tenían un lavado... Cerebral... Con una ideología... Equivocada... Pero al menos... Sus propósitos... Eran motivados... Por unas convicciones... Que tenían... Que nosotros no las... No podamos compartirlas... Ni estar de acuerdo... Eso es otra cosa... Pero para su realidad... Para su mundo... Eso era lo correcto... Pero estas personas... Que supuestamente... Que fueron a una universidad... Grandes trabajos... Se las dan de que son los nuevos ricos... De Córdoba... Con ese grado de perversidad... Incomprensible... Por eso siempre... Toda la vida me apasionó... Todo lo que tenía que ver con ciencias del comportamiento... El ser humano... El ser humano... Que los dedos de tus dos manos... No alcanzan... A enumerar todo... Por lo cual estar llenando de gratitud... Y ahí hay un toque... Maravilloso... Deslumbrante... Increíble... Hasta mágico... De que cada vez que te llenas más de gratitud... Más regalos... Más presentes... Te da esa vida... Te da ese universo... Te da ese Dios que tú conoces... Para que estés más lleno de gratitud... Mil gracias por haber estado con nosotros... En Geselka... Hay una fuerza muy poderosa... Que nos mueve a creer que todo es posible... Es la energía... Que viene de los corazones de la gente... Que como nosotros... Enfrenta grandes desafíos... Para alcanzar sus sueños... Geselka... Energía... Que construye futuro... Cerro Matoso... Lidera el fortalecimiento cultural... De los habitantes vecinos... A la operación minera... El proyecto involucra... Niños y jóvenes... En actividades artísticas y artesanales... Propias de los orígenes indígenas... O afrodescendientes... Luis Joaquín Rojas... Gobernador indígena... Cabildo Centroamérica... Esto es muy importante... Porque nuestras traiciones... Nuestras costumbres siguen fortaleciéndose... Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor... Están muy motivados... Pienso que con Cerro Matoso... O sea... Hemos tenido un buen diálogo... Últimamente... Él siempre muestra... Como que desfortalezcamos nuestra cultura... La estrategia está diseñada... Para rescatar los valores culturales ancestrales... De estas comunidades... Cerro Matoso... Aliado en el Alto San Jorge... La Cámara de Comercio de Montería... Lo invita a conquistar nuevos mercados... Y a hallar clientes potenciales... Renueve su registro mercantil... Turístico... Entidades sin ánimo de lucro... Y proponentes... Evite sanciones... Ser legal... Paga... Mayores informes... Calle veintiocho... Número cuatro sesenta y uno... PBX siete ochenta y uno noventa y dos noventa y dos... Triple W punto cc montería punto org punto co... Cámara de Comercio de Montería para Córdoba... Apoyamos la cultura empresarial de la región... Central hidroeléctrica URA uno... Trescientos cuarenta megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba... Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional... Comercializamos energía con respaldo... Confiabilidad y calidad... Vigilada Super Servicios... Vigilada Super Servicios... Vigilada Super Servicio... Vigilada Super Servicios...